Hola a todos, esto es Tertuliando, yo soy Tulio y hoy quería hablarles de un evento que pasó el 16 de octubre de 1994 cuando un grupo de ladrones entraron a la sede del Banco de la República en Valledupar y se robaron 24 mil millones de pesos, que son aproximadamente 41 millones de dólares que es el robo más grande que se ha hecho en la historia esto pasó en el 94 y justo ahora acaba de salir una serie basada en estos hechos la serie se llama El robo del siglo, acaba de salir en Netflix, está buenísima la serie y después de haberme devorado esta miniserie, que son 6 capítulos vengo a contarles 5 razones por las que se deben ver esta gran miniserie esta miniserie hecha por Dínamo, que es una productora colombiana para Netflix cuenta la historia obviamente con muchos elementos de ficción, muchos elementos cambiados pero los hechos como tales sucedieron como los cuentan en la serie entonces estas son 5 razones, la primera de estas razones son los actores tiene unos señores actores, nos reúne a un par de actores que ya nos habían deleitado con su interpretación en el 2012 estos actores que son Andrés Parra, que quizá el actor más importante colombiano en el momento y otro actor gigantesco que es Cristian Tapan, ellos actuaron en Escobar, el patrón del mal Parra era Pablo Escobar y Cristian Tapan era Gustavo Gaviria, su primo, el primo amado de Pablo Escobar y juntos volvieron estos personajes malvados, entrañables a su manera me acuerdo Gustavo Escobar, Gustavo Vélez que decía no jodas Pablo a cada ratico y eran unas actuaciones grandísimas donde le dan un cariz más humano, un monstruo como lo fue Pablo Escobar pero no solamente están ellos dos quienes se reúnen después de este tiempo para volver a grabar juntos esta vez siendo un par de amigos, ladrones y embusteros sino que tienen muchísimos otros actores grandísimos que los soportan y quizá para mí la más importante es Marcela Benjumea Marcela Benjumea es una actriz con una trayectoria impecable ha ganado todos los premios de actuación a Dios y por haber es hija del famosísimo Gordo Benjumea que es este actor conocido y amado por todos los colombianos y ellos tres lideran, se echan a los hombros esta producción y se la llevan a hacer algo maravilloso, algo extraño pero no están solos, obviamente hay muchos más actores está por ejemplo Waldo Urrego que es un grandísimo actor que siempre ha hecho de malvado, que siempre ha estado ahí y con toda esta base actoral que es muy buena está Sebastián Calero que siempre también hace papeles de malvado como el viejo Richard en Pandillas Guerra y Paz y estas actuaciones son magníficas, son maravillosas, son espectaculares y dan a la serie un cariz más profundo de pronto si la serie hubiera sido con actores menos buenos no habría sido tan buena como lo es pero no solamente están los actores, también está la música y la música es maravillosa porque combina varios ritmos, varios géneros está por ejemplo Estados Alterados, 1280 Almas, la etnia que es rock, rap la etnia es rap, está por ejemplo boleros como Benny Morey como Nino Bravo que canta Un beso y una flor está por ejemplo mi grupo favorito de vallenato que son los embajadores vallenatos que tienen la mejor canción del mundo mundial que es El Santo Cachón, también tiene que se le moja la canoa tiene un tema que es emblemático en la serie que es Jaime Molina, que es de Escalona pero la canta Carlos Vives en esta versión porque en esa época, en los 90, estaba muy de moda Carlos Vives y los clásicos de la provincia entonces tiene un grandísimo repertorio musical que abarca muchos temas abarca vallenato, abarca rock, rap, abarca de todo y especial mención merece para mí el tema que cierra la serie que es Quieren Dinero de los Prisioneros un temazo buenísimo de esta banda chilena porque los 90 también están muy de moda el rock en español y no solamente esto sino que encaja muy bien con el destino que pasa con los personajes que no les voy a decir para que se vean la serie y hablando un poco de la música también quiero decir que un tercer punto es que plasma muy bien la época plasma muy bien los 90 principios de los 90, medio de los 90 que es cuando se desarrolla todo esto y tiene que ver con los carros de la época tiene que ver con las telenovelas hay un momento donde algunos personajes están viendo Café con Aroma de Mujer que era el gran hit de esa época están viendo Eternamente Manuela entonces está muy bien ambientado pues obviamente en esa época no había celular entonces los teléfonos de disco o sea la producción es muy buena Dinamo se fajó haciendo eso porque uno siente que está viviendo en 1994 nuevamente entonces es maravilloso es maravilloso los pequeños detalles como les dije las telenovelas yo estoy seguro que si uno lo ve una, dos y hasta tres veces puede descubrir más detalles de lo que pasó en esa época y hablando de eso hablando de verlo varias veces esta es una otra gran ventaja y tiene que ver con que es muy corta es una miniserie de seis capítulos cada uno dura como 40, 45 minutos entonces yo me la devoré en dos días en un día me di cuatro capítulos y en el segundo me di los dos restantes pero si uno quiere si uno se organiza en un maratón de Netflix uno se ve los seis capítulos de sopetón entonces es muy corta y eso está muy bien porque lo que pasa con muchas series véase Juego de Tronos véase La Casa de Papel es que cuando las alargan empiezan a rellenar empiezan a se pierde fuerza de los personajes se pierden diferentes aspectos importantes de la trama por generar rating como esto está basado en un hecho real entonces se remiten a lo que pasó la fuerza que tienen que darle y se acabó no hay más no hay que meter un rambo en un banco como pasa en La Casa de Papel no tienen que acabar a la maldita sea no aquí la vida real es la que nos lleva por el camino adecuado y está perfecto y es muy corta se puede ver rápido la gente que no le gusta pegarse a serie la puede ver de una porque está muy bien así y el quinto punto el quinto y último punto de por qué recomiendo esta serie es porque es muy colombiana o sea está la historia es muy buena la historia es muy colombiana la historia es algo que nos pasó algo que los más adultos recordaremos porque muchos de los pelados no hayan nacido pero está bien que la vean para que aprendan qué fue lo que pasó de este rol del 94 plasma muy bien lo que fue la paranoia en ese momento cuando hubo ese robo todo el mundo era mirando que los billetes no tuvieran la terminación la denominación maldita todo el mundo era paranoico todo el mundo era qué pasó yo me acuerdo de eso que pasó está muy bien planteado uno se transporta a esa época por la producción maravillosa que tiene entonces es una serie muy colombiana es una serie colombiana pero acá en los típicos lugares comunes de lo colombiano te estoy hablando te estoy mirando a ti Dago García no por ser colombiano tiene que ser lleno de risas y ahí es que los colombianos somos tomatragos y somos no sé qué no hay escenas muy graciosas que tienen que ver con eso pero no se centra en eso se centra en lo que somos de una manera adecuada sin payasear sin caricaturizar y me parece que está muy bien es una serie que cualquier colombiano que ya se va a sentir identificado también por esa ambición esa sed del dinero que llevó a estos ladrones a hacer este golpe gigantesco que es la misma sed de dinero que tuvo por lo menos Pablo Escobar que tienen los paramilitares esa sed de dinero que tiene tan jodida a Colombia es lo que se ve acá entonces es una serie muy colombiana es una serie muy buena que no dejo de recomendar el robo del siglo en Netflix estaba pensando en todos los lunes recomendar una serie recomendar una película ustedes me dirán si les gusta o no la idea y dejar el miércoles u otro día para hablar de libros y otras cosas que nos interesen no siendo más les deseo un feliz día y nosotros nos estamos viendo pronto chao chao